Los responsables del hostigamiento laboral y abuso de autoridad que enviaron al personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez de edad avanzada y vulnerables al COVID-19 guardar cuarentena serán sometidos a un proceso penal. Así lo dio a conocer el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos. Son de los trabajadores del Ayuntamiento capitalino que encabeza Carlos Orceo Morales Vásquez, adscritos a la Dirección de Mercados y Panteones, dirigida por Ericel Sánchez Álvarez, que dieron positivo a la prueba de COVID-19. Se trata de dos empleados del Mercado San Juan, ubicado en la Colonia Bienestar Social, uno del sexo masculino, que está en casa, y el segundo caso, una mujer a quien llamaremos Esperanza, con padecimientos de hipotrodismo, presión, diabética, a quien pese a exponer su situación, se le negó y amenazó para que no dejara su puesto de trabajo. Tras darse a conocer el primer caso, las personas que tuvieron contacto con él, incluida Esperanza, que era su relevo, solicitaron al encargado del Mercado, Mauricio Salazar, aislamiento por protocolo de salud, pero les fue negado. Podemos estar conscientes de que el mercado es un mercado que tiene que estar abriendo todos los días, hay poco personal y él no puede quedar sin personal, así que los mandos del señor presidente municipal, el presidente de la república se los pasó por el arco del crimen, ¿me entiendes? Fueron varios los intentos y diálogos de Esperanza con Mauricio Salazar para poder ausentarse de su trabajo, pero este solo la amenazaba con despedirla. Así pasaron los días hasta que una tarde de 4 de mayo, la señora al salir del trabajo, abordó el transporte colectivo y en el trayecto a su domicilio comenzó a llover, inevitablemente se mojó, lo que desencadezó una fiebre, dolor de cuerpo y de garganta, por lo que acudió al hospital Malibú, donde le dijeron que era una infección de garganta, así lo narra su familiar. El administrador Mauricio Salazar sabía que mi suena estaba enferma, que tenía presión arterial, que ya no tenía la tiroides, que ya no probaba la tiroides de la garganta, y a pesar de eso, que ya le había comentado ella, por eso decía, no, por eso es que yo no tengo personal, tenía que presentarte, si no le pongo falta, justifica tu falta, con solo de decirte que el día que salió enferma ella, que fue el día martes 4 de mayo, ella se enfermó, ya venía de trabajar y pues desgraciadamente… Tras dos días, los síntomas y malestares no cesaban. Esperanza habló con su jefe, quien nuevamente pidió justificante médico o le levantaría un acta. El 13 de mayo, ella acudió al Hospital de Enfermedades Respiratorias COVID-19 del Poliforum, donde le realizaron la prueba de COVID-19 y vio positivo, por lo que fue hospitalizada y la intubaron, detalla su testimonio. Hoy, Esperanza se encuentra en un estado crítico. Por todas las complicaciones propias de sus enfermedades, aunado al contagio del coronavirus, situación que pudo evitarse por la negligencia de las autoridades municipales. Para Diario de Chiapas TV, José Salazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!